Música Muchísimas gracias por ser parte del aniversario de Revista Mariela Gracias a ustedes por invitarme y poder ser parte pues obviamente de este aniversario Y antemano por felicitarlos, que tengan muchísimos éxitos más Y mi admiración también a todos ustedes por la dedicación, por el esfuerzo de realizar este gran trabajo Y ser un buen, un gran equipo humano y tener una gran revista Que se vengan más aniversarios Muchísimas gracias La verdad que ha sido un poco difícil porque sexy y sensual no me considero Pero realmente esta mujer, bueno pues ícono de Hollywood del mundo entero Era una mujer tan hermosa que cautiva a muchísimos hombres también El mundo del espectáculo, cantante, actriz, productora Tantas cosas que era Marilyn Monroe La verdad que representar esto es un privilegio para mí Y agradecerla a ustedes también por ver algo de Marilyn Monroe en mí ¿Tu secreto de belleza? ¿Secreto de belleza? Realmente no tengo un secreto de belleza, puedes decirte Tomar mucha agua y ponerse... Ah bueno no, podría decirlo de humectar la piel Sí, bueno realmente como nosotros usamos mucho maquillaje en el día a día Creo que hacer una mascarilla de avena con agüita y ponerse todos los días en la cara O dos veces por semana es una excelente mascarilla y realmente te humeca la piel Te deja fresca, divina ¿Cómo me veo? Bueno, creo que me veo todavía dando las noticias O haciendo algo en televisión pero relacionado a las noticias Me gusta mucho ayudar a las personas ¿Quieres algo personalmente de las noticias? Podría ser, me gusta, me gustaría Si se presenta la oportunidad, bienvenida a Say Que así sea también, que Dios me escuche La palabra es poderosa Bueno, también con algún negocio Ese es uno de mis proyectos de este año O de 2016 Quisiera ya montar mi propio negocio Estoy ahí analizando algunas cosas Espero que se cumplan Y bueno, pues nada Este es uno de los proyectos que tengo por el momento Muchísimos éxitos, gracias No, ustedes Un beso y un saludo para toda la gente Que está viendo en este momento marielatv.com Les envío un beso enorme, un abrazo Y bueno, no se pierdan todas las novedades Que obviamente tiene Marielatv